A mí me vale verga el rancho, si no te gusta me voy a la chingada ahorita. Está loca. Pero algo vio, güey, pues no mames. Nada, pues no ha leído nunca un contrato, güey. Ahorita pienso que algo está mal, está loca. ¿Y tú le diste ese contrato? Sí. La que queda en ridículo es ella, o sea, ella quedó como la loca. ¿Qué vamos a hacer mañana, güey, o qué? No, pues yo ya me voy, güey. Ay, no, 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 no mames, güey, ¿me vas a dejar con el pedo aquí? Mi hermano bien verga, o sea, hay pedo, ahí te quedas, broder. O sea, mi hermano no era de esos, neta no lo reconozco. Hijo de tu puta madre, te ves tú y tu pedo con Manny. Ah, mi hermano ya se va, me da la bendición y a ver cómo arreglo este pedo. ¿Hola? Yo. Por fin logro tener señal y hablo con G para ver qué pedo, o sea, ¿qué me mandó de contrato? Oye, G, ¿qué me mandaste del contrato? O sea, le di a firmar el contrato a Manelic, le dejé un contrato y yo me fui con mi hermano y llegó a aventármelo vuelta una pinche loca, güey. No, ese es el peor contrato. O sea, eso es un ejemplo para que tú supieras cómo está la vuelta con las disqueras. O sea, eso no era para que se lo dieran a ella. Ay, o sea, yo dije que sí lo había leído aunque no lo leí, pero güey. O sea, no mames. Si lo iba a leer ella, ¿para qué lo leía yo también? Ahorita está emputada, no sé ni dónde está. Con toda razón, sí, ese contrato es el peor contrato que existe en la industria de la música. El peor contrato es que se hacen dueños de ti, así, por la eternidad. O sea, esta vida y las que siguen. Casi, casi eso, Manelic, piensa que le di. Simplemente explícale que yo te estaba mandando ese contrato como un ejemplo y que tú te equivocaste. Verga, la cagué y duro. O sea, metí la pata, pero hasta el fondo. Y si alguien no te cree, le dice que le pregunte y yo le explico, pero no. O sea, no. A ver, yo sé que lo voy a arreglar, pero no ahorita. O sea, no es momento. Voy a dejar que se enfrenen las cosas y pues mañana o más tarde arreglo todo. Idiota. Amor. No soy tu amor. Hablemos, va. Ya sé qué pasó. No quiero hablar contigo. No quiero saber nada de él ni de nadie. Yo sé qué pasó. Ah, no me digas. Oye, ¿cerraste? A ver, una cosa es que no me quieras hablar y otra que no me dejes dormir, güey. O sea, ¿qué pedo? Déjame tranquila. No te quiero ver, no quiero hablar contigo, no quiero que me expliques. Estás loca. O sea, sí la cagué, pero escúchame, o sea... Y ahora resulta que la loca soy yo. ¿Qué estoy loca? ¿Por no ser una pendeja? ¿Por eso estoy loca? O sea, sí loco para ti. Ábreme, ábreme para hablar. No te voy a abrir. Duérmete allá afuera. Ábreme para hablar, no voy a hablar a través de una puta puerta. No voy a hablar contigo, Nesio. No es cuando tú quieras. Tú te vas a cagar y a la puta risa, ¿no? Síguete cagando de la puta. No, síguete cagando de la puta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Me puedes dar una almohada o no? Cero. ¿Sabes qué? No hay pedo. O sea, me he quedado fuera. Con tal de no tener más pedos, no importa. Ya sea como mi novio o como mi manager, me quiso ver la cara de pendeja. ¿O estoy mal? ¿Ustedes qué harían en mi lugar?